La lucha de Guardianes que es la que viene ahora Vamos a presentar a este hombre Que viene de ganarle a Donival Santos Estoy hablando Del de Aberdeen Del hombre de las polleras El desprecio del público Para recibir al escocés Max Lui Avanza por el ringside Max Lui Cuidado con los chicos señor Cuidado con los chicos Ahí está Tira su espada, su escudo Amenaza Cuidado señor Ahí está Max Lui Por favor señor Pedimos que esta vez Dejen en paz a la gente que trabaja con nosotros Se presenta de esta manera Su fecha técnica Este es el desprecio de Aberdeen 1,82 98 kilogramos Y el ataque favorito Un topetazo en velocidad El guardián de McFloy Lo están viendo en este momento Si quieren aplaudan y si no no El gigante misionero Hortícolis Está todo listo para presentar A quien va a derrotar Dios quiere y la virgen A McFloy Directamente desde África Llega el descendiente de los guerreros Ashanti Musame Tutu Musame Musame Ashanti Musame Usame Musame Ashanti Musame Ashanti Mesujaba Ashanti Musame Todo Mesujaba Le exita cajas Ingresa Musame Tutu Saluda a todos los chicos Ahí está Un hombre increíble Un físico espectacular Una altura ideal Para la lucha profesional Musame Tutu Dice presente De esta manera En 100% lucha Nacido en Acre Ingana Metro 94 106 kilogramos Y el ataje favorito El Curse Center Guardián de Musame Perrulo Verde No se burle No señor Torticoli Por favor Gran momento de vida Del deportista africano Lo máximo En el atletismo De su continente Lo tenemos aquí En el mundo de la lucha Cabeza a cabeza Empieza Difícil para los dos Lleva la delantera En escocés Que tiene mayor experiencia Va con todo Se va arriba Una tijera Ahí está demostrando Con toda la fuerza Una patada voladora Lo lleva al rincón Le duele a Musame Está con todo Lo saca para atrás Tremendo Se golpea Y va a buscarlo Torticoli Queda mal Queda mal en el piso Atención médico Médico para Musame Se sube el escocés Lo toma Rulo Se va arriba señores Va con todo La tijera Para adelante Un huracán Es este hombre Imparable McFloid Siempre en las aperturas De campeonato Luce durísimo El escocés Le están dando Con todo a Rulo Observen Doble tirante Japonés Tiene que entrar Musame Sí patada Para cada uno Lo libera Rulo La gente aplaude Se viene abajo El estudio Estadio Y va con todo Es una guerra Los dos están dándose Le dan con todo Ahora La cabeza de Rulo En el estómago De McFloid Uno y otro Terrible Musame Con Torticolis El estadio Se viene abajo Gran reacción Mis amigos De la pareja Del bien Toma la cabeza Lo saca Para adelante Vamos Que puesta Vamos Que lo tiene Vamos Jamaica Están en el rincón Rulo también Que lucha señores Que lucha Osvaldo No sabemos Dónde mirar Ordenes de Jamaica Para cuando ataca Rulo Verde Con todo La patada Del caballo SRB Rulo está con todo Y se lo prepara Musambi Atención Este es mal McFloid Este es mal McFloid Lo tiene Rulo ahí Se lo está preparando Ahí va Se sube a la tercera Va con todo Una silla Que le mete en la cabeza Cae mal el escocés Terrible El bulbo Raquidio Parecía salir De la cabeza Del escocés Lo tiene Rulo Arriba y abajo Gran trabajo Del santafesino Van a las cuerdas Sigan la maniobra Tercer Atención Doble Candado Invertido Super suplex Lo seca Para atrás Increíble Lo estampilla En el centro Del cuadratro Los llama Le va a pedir El cambio Rulo a Musambo Le dice Le dice El hombre de gana Dámelo Dámelo Lo para Atención Lo toma del cuello Que potencia es La de Musambe Lo levanta Con todo Y lo estampilla De nuca Pocas veces Le pegaron Así a McFloid Lo alienta Torticolis Está ahogado Le duele Al escocés Abajo Musambe Domina Tutu La lucha Lo para Ahora Cabezazo A los Zidane Cae McFloid Cae desmayado Está con todo Musambe Volvió de gana Con todo El mejor Deportista Africano El círculo De periodistas De gana Le dio ese premio Merecidísimo Observen Rodillazo Al vaso Y a la vesícula No tiene aire El escocés Para el topetazo Está 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 El culazante El culazante El culazante Que mete Vamos Cuenta Señor Ramay Nos emociona Todo esto Uno Dos Vamos Señor Tres 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 McFloid Lo vemos Lo vemos en el piso Lo quiere ayudar Torticolis A reincorporarse Al escocés Vamos señor director Vamos a ver ese final Que maniobra La del africano Que dominio En el aire De la toma Lo lleva Contra la cuerda Y ahí está Gira en el aire Todo su peso Arriba del escocés No pudo hacer nada Si Jamaica quería contar Le dio 5 segundos Además de la cuenta Y no pudo recuperarse Que bien que ganó Musambio Osvaldo Le secó el alma De lucha McFloid Que cabizbajo Se va derrotado Ganó Musambio Montero